bien que tal mis queridos seguidores de este canal si este vídeo llega a 3000 like esta semana subo un tutorial para mis seguidores y también los que no lo son y para lo que quieren seguirme para todo el mundo subo un tutorial explicando este merengue de los algodones como se hacen guitarra así que si llegamos a los 3000 like esta semana ahí le vamos con este merengue de los algodones que dice así allá nos vemos bye